Me van a perdonar, pero esta dinámica de funcionamiento es que no la acabo de entender. Vamos a ver. El día 23 de octubre nos reunimos en la sala Clara Campoamor. Los cuatro partidos, convocados por la Asociación Española de Déficit Inmunitario Primario. Allí se nos expuso lo que ha dicho la compañera del Partido Socialista, un programa piloto que se ha hecho en el Hospital Virgen del Rocío, que estaba allí el autor y lo expuso magníficamente. También otros expertos estuvieron comentando las experiencias que ya hay y que la inmunodeficiencia combinada a grave indudablemente reúne todos los requisitos para estar dentro ya del cribado neonatal. Vea, sí, los requisitos clásicos. Es una enfermedad grave, es una enfermedad conocida, es una enfermedad que no es igual cuando se haga el diagnóstico de la patología en la fase que sea. Es una patología que tiene medidas preventivas y que tiene tratamientos que se pueden utilizar. El coste que tiene es eficiente, o sea, que reunía todas las características para estar dentro del cribado neonatal. Y allí se decidió que ese era el camino. Y allí se decidió que en un año nos volveríamos a reunir para ver si ya definitivamente estaba la cartera de servicio o no. Y ahora resulta que ahora se nos viene una PNL y seguro que dentro de dos meses se nos viene otra. Ahora por el PP dentro de dos meses seguro que no viene otra por Ciudadanos. Entonces, yo no lo entiendo. O sea, el Partido Popular con lo que allí se decidió tenía que estar ya en trámite en el ministerio que ellos son los que lo dirigen y los que asumen la responsabilidad de haberlo llevado al Consejo Interterritorial, que fue hace una semana, de llevarlo allí y de que eso estuviera ya en trámite. No de traer aquí una PNL, yo no lo entiendo. Aparte de esto, la Asociación Española de Cribado Neonatal ya se ha pronunciado muchas veces de que no pueda haber esa franca desigualdad entre las distintas comunidades. O sea, si un niño nace en una comunidad autónoma, se le hace un diagnóstico precoz de unas patologías. Si nace en otras, se le hace otra, con unas técnicas desiguales y con una identificación de patologías desiguales. Lo único que coincide en todo es un hipotiroidismo genético y fenolcetonuria primaria. Lo demás, todo, cada uno, no está unificado en las identificaciones de forma precoz en los neonatos. Así que yo creo que esta solicitud de unificar el cribado neonatal se podría aprovechar. Y, por favor, no se traigan más PNL en este sentido. Hay que transmitirlo al Consejo Interterritorial, que es el sitio. Muchas gracias.